La mujer del futuro. A ver, ¿qué es lo que sabe esa mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que ella es, a ver, ella es una semilla por la cual da origen a una nueva planta. Entonces, habíamos dicho, nosotros, yo, cada mujer es una semilla que nace en la oscuridad y absorbe toda la oscuridad. Y nace en unas familias donde cometen, transgreden las normas, donde cometen pecados, donde se pasan los hemáforos en rojo, donde no respetan el color, las normas, no respetan las señales y hacen atrocidades y hacen cosas que no están bien hechas y eso es a lo que se le llama pecado. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué rico que Ana María esté. Cuando Ana María está, me alegra la vida. Me alegra la vida, Ana María. Me alegras la vida muchísimo. Me siento, me siento acompañada. Yo creo que yo lo que busco es compañía. Busco con quién compartir. La verdad que me alegra muchísimo. Me encanta que estés aquí. Bueno, entonces, buenos días, Adriana Villalba. ¿Cómo estás? Buenos días, Gladys. Aquí estoy en vivo. Entren. Estoy por aquí en vivo. Buenos días, Luz Helena. Buenos días, Eliana, Elsie. Buenos días, Elizabeth. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Teresa, ¿cómo estás? Bueno, gusto saludarlas a todas. Me encanta saludarlas. Bueno, ya estoy en vivo. Aquí estoy y voy a compartir también acá en esta página. No, no, aquí. Ok, 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 ok. Vamos a ponerlo acá. Y el título de la obra. Y también disfruto mucho de tu compañía. Ay, gracias, tan linda. Yo te amo. Yo te amo. Me encanta. Bueno, ya tengo la... Oh, my God. Listo. Bueno, entonces, vamos por partes. ¿Qué es un pecado? Un pecado es cuando usted transgrede la norma, cuando hay unas normas establecidas. Y el ejemplo que estoy trabajando es un semáforo. Un semáforo, pasarse el semáforo en rojo es un pecado. ¿Cuándo no se lo debe pasar? Cuando usted debe pararse, no se paró, sino que atropelló a alguien, mató a alguien, entonces usted tiene unas sanciones en dinero, tienes unas sanciones porque da cárcel, o piensas, no, es que nadie me vio. Entonces, el pecado queda oculto en las memorias celulares, en el ADN, y eso se traslada en el ADN. ¿En el ADN de quién? De mis hijos, de mis nietos, de mis nietos y de mis tataranietos. Entonces, la responsabilidad mía es de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque es que ya yo con mis ancestros, con mi pasado, con lo que pasó, ¿yo qué puedo hacer? Dígame, ¿qué puedo hacer yo si mis abuelos fueron los que se pasaron el semáforo en rojo? Si mis abuelos fueron los que mataron a alguien, los abuelos fueron los que violaron, los abuelos fueron los que suicidaron, los abuelos fueron los que eran perezosos, codiciosos, ambiciosos, tacaños, eran gente mala. Ahora, ¿yo qué culpa tengo con que mis ancestros hayan sido malos? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cuidar mi responsabilidad. Entonces, ¿qué culpa tengo yo de lo que pasó atrás? Entonces, ¿por qué yo quiero borrar esos pecados de mi vida? Por eso yo les decía, romper maldiciones es generar, es germinar una semilla. Nosotros somos una semilla nueva. Mi hijo es una semilla nueva y él tendrá que germinar una nueva planta. De eso se trata el título de hoy. Entonces, el título de hoy dice, la mujer del futuro sabe que ella es una semilla por la cual da origen a una nueva planta. Yo puedo generar una nueva planta, un nuevo árbol a partir de mi presencia. Nosotros habíamos hecho algo que, voy a buscarlo a ver si lo encuentro acá, de donde estaban, déjame un segundito, a ver si lo encuentro. La semilla. No lo encuentro. Y si no, no lo encuentro. Ok. Yo quisiera hoy expresar esto que estoy tratando de entender y de intentar entender. Es lo siguiente. Aquí. Está una primera línea. Y aquí. Hay una línea. Luego, este niño. Tuvo un hijo. No, estos dos se unieron y tuvieron hijos. Estos dos se unieron y tuvieron hijos. Si lo ven así. Y aquí hay una segunda línea. Cuando digo línea, esto es generación. Luego, este se conoció con uno de estos. Se juntaron. Y ahí tuvieron un hijo. Entonces, esto es una tercera generación. Y luego, este, mi hermano, con este, se casaron y tuvieron otro hijo. Y luego estos dos se juntaron y nació otra generación. Y así se va a repetir la historia. Porque entonces, ya este va a tener otro hijo. Y este va a tener otro hijo. Y estos se van a casar y se van a juntar. Y así va bajando la generación. Entonces, yo quiero, y esto es un árbol. Generacional. Entonces, yo puedo empezar a mirar la vida de la siguiente manera. De aquí para atrás, yo tengo un pasado. Yo puedo ubicarme. ¿Usted dónde se quiere ubicar, mujer? Esa es la pregunta. ¿Dónde usted se quiere ubicar? Entonces, ahí vamos. ¿Qué es lo que nosotras estamos trabajando todos los días a las 11 y 11? Vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo, muchachas? ¿A qué nos encontramos todos los días a las 11 y 11? Entonces, a mí me preguntan, María Imelda, ¿y qué es lo que hacemos nosotras todos los días a las 11 y 11? Reprogramar el ADN. Eso es lo que usted está haciendo, Ana María, cuando nos reunimos aquí a las 11 y 11. Estamos reprogramando nuestro ADN. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de este taller online, si a mí me preguntan, María Imelda, ¿qué es lo que hace todos los días? Es reprogramar el ADN. Mío. La mujer del futuro tiene dos opciones. Una, mira la vida como un infierno o mira la vida como un milagro. Usted es la única que decide Teresa. Usted es la única que decide Elisa. Usted es la única que elige Elisa. Elisa, Elisi, Eliana, Ana María, todas. Yo soy la única que decido. ¿Cómo miro la vida cuando me levanto? Estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando la agenda de 24 horas. 24 horas. Yo voy a trabajar la agenda por 24 horas, porque el futuro es demasiado pesado para la carga que yo traigo ancestral. Entonces, ¿por cuántos días vamos a nosotras a trabajar? ¿Por cuántos días vamos a reprogramar nuestro ADN? Por la eternidad, pero lo voy a hacer un día a la vez. Entonces, voy a reprogramar Mi ADN para la eternidad, pero lo voy a hacer un día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. A las 11 y 11 elevo mis frecuencias celestiales y conecto y la conecto y conecto y conecto mi mente con mi corazón. Yo solamente voy a trabajar por 24 horas al día. Marimelda, es que tengo mucha ansiedad. Tranquila. Tranquila que la ansiedad es el afán. Hoy habíamos hablado. Vamos a continuar con la ansiedad. Marimelda, es que la ansiedad me está matando. Yo no sé qué voy a hacer. La ansiedad. La ansiedad. La zozobra. La angustia. El desasosiego. La intranquilidad. ¿Sabe por qué usted está ansiosa y por qué usted está intranquila y por qué usted está preocupada? ¿Sabe por qué usted está nerviosa? ¿Usted sabe por qué usted está nerviosa? Pregunto. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por qué usted está nerviosa? ¿Usted sabe por qué usted está intranquila? ¿Usted sabe por qué está intranquila? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por qué está agitada? Vamos a trabajar hoy la ansiedad. Esa inquietud. Esa zozobra. Esa angustia. ¿Usted sabe por qué está angustiada? Entonces. Voy a tener una claridad. Yo lo que estoy haciendo es que yo quiero germinar en mí. Yo soy una semilla y yo quiero germinar en mí. Y cada una tiene que colocarse la mano así en el pecho. En mí. No Ana en mí. No. Ana en Ana. Soraita en Soraita. Patricia en Patricia. Laura en Laura. Y Lupita en Lupita. Y cada una en cada una. Yo quiero generar en mí. En mí. En mí. Cuando digo mí, mí, mí. Es que no hay otro responsable. Por favor. Y tampoco es mi tarea hacerme cargo de los demás. Así sea de mi hijo y de mi esposo. Porque el único camino para yo salvarme es a través de mi cuerpo. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y voy a salvar. Es mí. Mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. No hay. No llegas a través de nadie para salvarte. Porque mi mamá se murió y a ella la enterraron. Y mi papá quedó común y corriente. Y yo quedé común y corriente. Y el día que yo me muera, me entierran y mi hijo sigue común y corriente. Y el día que mi hijo se muera, el único que se va conmigo a la tumba se llama este cuerpo bello y hermoso. Lo único que vale la pena en la vida es la vida misma y el cuerpo. Y hay muchas mujeres aquí que me están diciendo que si quieren morir, que están que se mueren, que están que se enloquecen, que están que se quieren suicidar. Ustedes saben la oportunidad que ustedes tienen de transformar esa ansiedad, esa zozobra, esa angustia. Usted sabe la oportunidad que usted tiene de convertir esa semilla que nació en la oscuridad, que absorbió todo lo negativo, toda la ansiedad. Usted sabe la oportunidad que tiene de usted convertirse, de usted transformarse. ¿Y en qué me voy a transformar más, Marimela? Entonces, vamos a mirar. La ansiedad es un estado de agitación o inquietud de ánimo. La ansiedad es un estado de angustia y temor que acompaña muchas enfermedades y que no te permite el sosiego de quien lo padece. La ansiedad suele ser una consecuencia de la depresión. O sea, que si yo estoy hablando de que la ansiedad es una consecuencia de la depresión, quiere decir que yo estoy en la tentación y en el estado de depresión y en estado de muerte en vida. O sea, que yo cuando estoy en depresión tengo un estado de vivir en el infierno. ¿Sí? O sea, que una persona que tiene ansiedad vive en el infierno. Y a una persona que le da ansiedad, sus defensas, ¿cómo están? Están bajas. Y entonces, ¿usted qué es lo que está matando? El cuerpo. Porque su cuerpo es sagrado y es una semilla sagrada que da origen a una nueva planta. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Es que está complicada la cosa. Cuéntenme, a ver, ¿qué dicen? ¿En qué voy a convertir la ansiedad? La ansiedad la transformaré en tranquilidad. La ansiedad la transformaré en sol ciego. La ansiedad la transformaré en calma. ¿Y cómo hago eso, María Inelda? Es que yo no puedo porque es que mi hijo se va y entonces, y resulta que los dos están adictos y los dos tienen el mismo problema de adicción. Usted es adicta a la ansiedad y la ansiedad genera unas hormonas de cortisol que le dañan su cuerpo. Déjenme un segundo que aquí me están escribiendo. Entonces, esa ansiedad la puedo convertir, la angustia, la puedo convertir, transformarla en alegría. La puedo transformar, la angustia, la puedo transformar, transformar en alegría. La angustia, la puedo transformar, transformar en paz. Entonces, resulta que como yo soy una semilla de oscuridad y aquí en este árbol, si usted revisa, usted tiene dos opciones. Usted tiene la opción de mirarse aquí como la tatarabuela. Como la responsable de todo lo que sigue de aquí para abajo. O usted puede decir que está aquí y echarle la culpa a todos estos. ¿Usted qué quiere? ¿Cuál de las dos elige? Usted quiere seguir diciendo, es que cuando yo estaba chiquita a mí no me trajo el niño Dios y yo me siento muy mal y a mí se me va el aire y yo tengo asma. Porque cuando yo estaba chiquita, mi abuelita, se me va el aire y entonces yo tengo depresión. Porque es que, ¿cuál de las dos usted elige? Usted tiene las dos opciones y lo veo tan claro, no lo había visto. Es que yo no nací en una familia rica y mis papás fueron muy pobres. Es que yo nací en una familia muy rica, pero mis papás eran muy, muy, muy tacaños. Y entonces mi papá nunca me prestó atención porque él siempre se interesaba por el dinero. Y entonces mi papá era alcohólico y yo sufrí mucho el alcoholismo y el abandono. Y cuando yo estaba chiquita, oh my God, oh my God, oh my God. Vamos a seguir. Es que no encuentro trabajo. Es que por ningún lado hay trabajo y yo tengo un problema de dinero. Yo no sé dónde se consigue trabajo porque yo estoy muy mal. Mire, lo veo, yo lo veo muy claro. Yo quisiera que lo vieras igual de claro. Usted puede elegir, me veo aquí y digo a partir de esta generación, yo corto, rompo, borro, elimino, cancelo, todas las palabras que les enseñé la vez pasada. ¿Se acuerdan de las palabras que les enseñé la vez pasada? ¿Quién las tiene? ¿Quién tiene esas palabras? ¿Quién tiene esa oración? ¿Se acuerda? Yo puedo decidir, mira, me paro. Es que si lo ves, usted se puede parar acá y decir, de aquí en adelante toda mi descendencia generará nuevas semillas. Porque yo voy a transformar esta angustia que tengo, la voy a transformar en alegría, la voy a transformar en tranquilidad, la voy a transformar en alivio. Y mis bisnietos, nietos, tataranietos, serán niños felices y vivirán en una mejor tierra porque yo soy la tierra prometida. ¿No ve que es que este cuerpo es la tierra prometida? Y tenemos la gran oportunidad de poder vivir en el cielo y verlo como un cielo. ¿Te paras acá o te paras acá? Usted me elige, pero me tiene que elegir. Usted no puede continuar con esa generación de angustia que le genera aflicción, que le genera ansia. Usted elige. O me paro acá y me quedo en la muerte. Porque esto ya es la exterminación del árbol, porque de aquí ya no hay, ya de aquí lo que hay es muerte. ¿Qué elijo? ¿Elijo la muerte o elijo la vida? Esto es muerte. ¿Usted sabe qué pasa si usted se suicida y se sacorta las venas y dice yo ya no quiero vivir porque ya aquí en la lista que tengo todas se quieren morir, todas. No hay ni una que me diga, es que yo no, no, me siento fracasada, me siento muy mal. Yo sé, yo sé que es muy duro. Yo ya lo he vivido y yo todos los días trabajo con eso. Pero yo elijo levantarme y decir dónde me paro, me paro aquí en la muerte o me paro aquí en la vida y yo voy a dar vida a mi generación, a la que me toca de aquí para afuera, para allá, para el futuro. Yo la voy a dar, yo, y me voy a responsabilizar y voy a empezar a ser consciente. Y cuando haya una cosa que me quiera romper y que quiera saltarme, me voy a decir, un momentico, tranquila. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán, Marimita? ¿Cuál es la ansiedad? Tranquila. Mi abuelo consiguió tierras y de todas maneras se murió y no se las llevó. Entonces usted, ¿cuál es el afán? Mi papá consiguió, consiguió y consiguió y todo lo perdió. ¿Cuál es el afán? Porque yo quiero repetir estos patrones. ¿Cuál es esa vocecita que hay que quiere que yo repita lo mismo? Porque no empiezo a vivir en la gloria. Porque no empiezo a vivir en la tranquilidad. Porque no empiezo a vivir en el alivio, en la paz, en estado de agradecimiento. Y suelto todo lo que me está amarrando. ¿Se sabe la oración? Ah, tú no tienes las oraciones. Ok, vamos a hacer una. Listo. Especialmente quiero hacer esta oración. Deme un segundo. Quiero hacer esta oración. Yo la voy a escribir, la voy a escribir acá. Deme un segundo. Nuevo documento. Deme un segundo. Qué raro. Yo la tengo acá en la libretica que he estado orando mucho porque yo me he dado cuenta que el único camino que tengo para transformar esta semilla de oscuridad y dar una nueva planta, un nuevo fruto. Porque yo soy una semilla, pero igual las semillas se pueden podrir, pero igual las semillas se pueden deteriorar. O generar una nueva planta. O generar una nueva planta. Y yo quiero ser una nueva planta. Entonces, antes de la oración, quiero leerles esta parte para que resumamos. Mira, en resumen, eres una semilla sagrada. Muchachas, yo quiero, yo deseo, yo les pido que ustedes se sientan y ustedes digan, si es verdad, yo soy una semilla que nació en la oscuridad de mi familia, pero que yo soy sagrada. Porque ese sentimiento de ser sagrados, solamente nos lo podemos dar nosotras mediante la fe. Vamos a hacer un acto de fe. Entonces, ¿quieren hacer un acto de fe? Me colocan, sí, quiero hacer un acto de fe, por favor. Yo quiero hacer un acto de fe. Entonces, yo voy a escribir acá. Yo, 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 María Inelda, con los dos apellidos, Cardona López, he sido hacer un acto de fe. Se las voy a pasar, muchachas, les voy a pasar esta oración, listo, la voy a escribir, voy a ir escribiéndola y se las paso de, y se las paso. Yo, María Inelda, Cardona, decido hacer un acto de fe. Entonces, lógicamente, en el María Inelda, cada una le coloca esto. Entonces, vamos, lo que estamos haciendo es un acto de fe. La fe es algo que físicamente no hemos visto, pero que nosotras creemos que va a ocurrir. La mujer del futuro que tiene a Ana María, Ana María no la ha visto, pero ella sabe que hay una mujer dentro de ella que es una mujer linda, que es una mujer hermosa, que es una mujer con talentos, que es una mujer que tiene muchos valores, que es una mujer que tiene muchos frutos. ¿Y dónde están los frutos? En su imaginación, ¿sí? ¿Dónde están los frutos de Ana María? Están en su imaginación. Y su imaginación es el cielo. No se le olvide. Entonces, voy por partes. Es que necesito aterrizar esta información y ponerla en las manos de Ana María para que Ana María la practique y la viva y ella pueda transformar la angustia, la ansiedad, el desasosiego, lo pueda transformar en tranquilidad. Entonces, vamos a colocar, quiero, deseo, deseo, transformar la angustia. Y vamos a escribir todas las palabras que habíamos dicho de lo que es la angustia, ¿sí? Deseo transformar la angustia, la intranquilidad, la ansiedad, el desconsuelo. La incertidumbre, el pesar, la zozobra, la aflicción, la desesperación, la, espérate, la, es como estoy escribiendo muchachos, estoy haciendo las dos cosas. La aflicción, la desesperación, la preocupación, la inquietud, la pena, el tormento. La tristeza, en alegría, lo voy a poner con mayúscula, en alegría, tranquilidad, alivio, paz, gozo. Y ganarme la corona de vida. Ok. Entonces, denme un segundito, voy a poner aquí esto, aquí. Me está quedando bonita la oración. Esta oración la vamos, la vamos, la estamos haciendo juntas. Esta oración es la suma de lo que yo he podido aprender, de mucha información que he recogido, y que hoy la quiero juntar en una oración. Listo. Y la estamos haciendo especialmente para aquellas madres, porque yo donde me voy a ubicar, ya no me voy a ubicar como hija. Me voy a ubicar como tatara abuela. Entonces, todas las mujeres que estamos aquí, ¿qué somos? Tatara abuelas. Porque somos las responsables de las próximas generaciones que van a venir a esta tierra. ¡Ay, qué bacano! ¡Bravo, bravo, bravo! Chicos. Yo que soy tatara abuela, mi amor, yo soy la tatara abuela de esta tierra, yo soy la tatara abuela de esta tierra bella y hermosa. Yo quiero traer a los hijos de los hijos de los hijos de Dios, yo quiero traer a los hijos de Dios a que pueblen en esta tierra. Yo quiero que los hijos que vengan a esta tierra sean los hijos de Dios que van a disfrutar del paraíso. ¡Oh, qué maravilla! Ya me dio alegría, ya me dio alegría. Yo elijo ser hija de Dios. Yo, yo elijo, elijo ser hija de Dios. Yo elijo, lo voy a elegir. Porque hay dos formas, hay dos formas de, hay dos formas de ser hijo de Dios. Uno, por nacimiento, porque nací hija de Dios. Otro, porque nací malvada, nací malvada. Toda mi familia fueron malos, todos. Todos nacieron malos. Mi papá, mi abuelo, mis abuelos hicieron unas atrocidades que, Dios mío, es que yo nací en una familia de drogas. Bueno, no es mi caso, pero sé que hay mucha gente aquí que me dice, es que mi papá era drogadicto, mi mamá era drogadicta, eran narcotraficantes, vendían drogas, mataban gente. Yo soy hija de sicarios, yo soy hija de prostitutas, yo soy hija de, vaya cuanta cosa. Ok, listo, entonces vos sos hija, pues, del pecado. No, es que a mí me violaron, a mi abuela la violaron y a la tía la violaron y a todos los violaron y todos somos hijos de gente violada. Listo, mi amor, usted es hija, pues, del pecado. Pero usted tiene tres opciones. Una, nace en un árbol así podrido como este, y como nació en el pecado, entonces usted decide, elige que a partir de hoy ya usted no va a ser hija de pecado. Y que ya usted no va a transgredir estas normas y va a decir, listo, ¿cuáles son las normas que hay? ¿Cuáles son los mandamientos que hay? ¿Cuáles son las leyes que hay? Y yo, las cumplo, hágale. No, no me importa que mi papá no las haya cumplido. Y mi abuelo, no, yo me voy a dar cuenta. Y esa angustia que tienes, esa angustia que sientes, ese malestar que sientes, esa pesadrumbe que siempre es, ese desconsuelo, son todos estos ancestros que están dándote esa información para que tú la transmutas. Ah, transmutar, esa palabra me gustó. Yo deseo transformar, transmutar, vamos a ponerle transmutar. Transmutar la energía, la vibración de la angustia. ¿Sí ven cómo va formando la frase? ¿Sí ven cómo se va formando la oración? Quedó acá, no, me está gustando, me está gustando. Estoy haciendo un libro de oraciones más lindas. Y esta es una de ellas. Entonces, vuelvo y hago la oración. Yo se la voy a pasar, listo, tranquila, no se preocupen. Que es que la oración va a ir adicionándose la información de acuerdo a lo que vamos necesitando. Esa es una oración. Las oraciones son poderosas porque yo las voy a hacer con un acto de fe. Yo, María Emelda Cardona, decido hacer un acto de fe. Fe es tener la certeza de que algo físico todavía no lo he visto, pero yo sé que va a ocurrir. Fe es saber que esa mujer que él sí tiene dentro de ella con angustia porque su hijo se le va a fumar marihuana, ella sabe que lo va a poner en manos de Dios, que lo va a poner en manos del Espíritu Santo, que va a llamar a los doce ángeles guerreros de Dios y le va a decir, activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo y le coloca el nombre al del hijo. En mi caso voy a decir, activo los doce ángeles guerreros de Dios para que cuiden a mi hijo Santiago Restrepo Cardona, le hacen los dos apellidos, para que me lo cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y que me lo cuide y me lo proteja de todo mal y peligro. Amén, amén y amén. Pero usted tiene que tener un acto de fe. Usted tiene que estar convencida de que esos ángeles guerreros de Dios, y son doce, mi amor, usted le mandó doce. Usted no le mandó uno, ni dos, ni tres, le mandó doce. Para el que cree, vuelvo, insisto, puede ser que esta oración a otra persona me diga, Maribel, a mí no me funciona, yo no la hago, a mí me funciona. Yo lo que hace que me aprendí esa oración, activo los doce ángeles guerreros de Dios, para que me cuiden a mi hijo Santiago Restrepo, por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, Dios me lo bendiga, me lo cuida y me lo proteja, me lo libre de todo mal y peligro. Amén y amén. Vean muchachas, yo les cuento, yo tengo un hijo de 23 años, yo les cuento, también aquí entre nos, fumo marihuana. Ay, mamá, no me diga eso delante de la gente. No, mi amor, es que es tan normal la marihuana que ya la legalizaron. O sea, que vamos a tapar el cielo con las manos. Que vamos a tapar, ay, también toma alcohol, y yo también tomo alcohol. ¿En serio, Maribelga? Y usted está hablando de cosas de elegirles de Dios y toma alcohol. Sí, yo también tomo alcohol. Ay, no, pero es que con razón. Ese árbol tan dañado. Pero es que, ok, ya, sí, pero bueno, listo. O sea, a veces nos pasa. Y eso, muchachos, ahora ellos todavía no entienden el daño que les hace la marihuana para su cerebro. Pero a él le hace daño la marihuana para el cerebro y a usted le hace daño la ansiedad para el cerebro. Tanto la marihuana como la ansiedad generan los mismos efectos en el cerebro. ¿Ustedes sabían eso? La marihuana daña el funcionamiento del cerebro, el alcohol daña el funcionamiento del cerebro, todo daña el funcionamiento del cerebro y lo mismo que la ansiedad le daña el dolor. Entonces, usted critica a su hijo porque su hijo fuma marihuana. Pero usted se traba en la casa con un ataque de ansiedad, de taquicardia, de incertidumbre y la lleva a un heart attack. La ansiedad es normal siempre y cuando sea una vez al año. Pero la ansiedad no es normal cuando esa preocupación, ese temor y ese párnico te va a dar. Y entonces, ¿qué es lo que te da? Se te sube el nivel de fluctuaciones del corazón, se te suben las palpitaciones y lo que te da es un heart attack. Y luego caes en depresión porque se te subió tanto. Los niveles de cortisol y las hormonas se te subieron tanto que entonces te dan trastornos de ansiedad, que son problemas de salud mental que se relacionan con experimentar un exceso de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación y la ansiedad demasiada y constante. Entonces, eso da a que la persona le dé un heart attack. Se la lleve a la muerte, a las fobias, a las crisis de angustia, a los trastornos de estrés postraumático, que ya cuando una persona está en grado de estrés, se me fue la palabra, ya está, mejor dicho, en la clínica. Ya ahí está, es, acude a, tiene la mente loca, se volvió loca. Por eso me dicen, María Imeida, es que estoy por enloquecer. Por eso usas esa palabra, Isi. Por eso usas esa palabra, porque estás para enloquecer. Claro, estás para enloquecer. Entonces, yo sé que estamos con la oración. Lo que pasa es que oración, sin saber para qué, oración, sin tener un conocimiento de qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, no funciona. Porque entonces, no hay como un conocimiento, y yo digo, bueno, ¿y para qué voy a orar? Para que me quite la ansiedad, sí, pero ¿para qué me voy a quitar la ansiedad? Pues, para que no me dé un haratak. ¿Y para qué quiero que no me dé un haratak? Pues, para no morirme. ¿Y para qué no me quiero morir? Ah, pues, porque quiero estar viva. Ah, o sea, ¿qué usted qué quiere? Pues, quiero la corona de vida. Ah, ¿y qué gana con eso? Mire, al cerebro hay que saberle hablar. ¿Y usted qué gana con eso? Pues, voy a conar, yo me imagino una corona, yo me imagino una corona, así. No sé por qué eso me ha servido. Yo quiero una corona de vida, de gozo, de salud, de tranquilidad. No me importa lo que pasa alrededor, porque yo estoy bien. ¿Y saben qué pasa? Que mi frecuencia se eleva tanto que mi hijo, porque como yo oré por él con fe, y yo sé que esos dos ángeles guerreros de Dios me cuidan a mi hijo por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y cuando él vaya a salir de la casa, en vez de decirle, Santiago, usted va a ir a fumar marihuana con esos muchachos que no, ay, no, es que usted me tiene, que me voy a enloquecer. Ay, Santiago, por favor, vení temprano, que yo me voy a morir, va a dar un haratak. Y hace, pues, toda la escena de la mamá de haratak. Ay, no, es que este muchacho me va a matar, yo me voy a enloquecer. Ay, le da hasta un ataque a la mamá, y el pelo se le pone así, y casi que se vuelve loca. Y Santiago, ¿sabe qué es lo que hace? Coge la puerta y la tira duro y dice, vaya de palaporra, que usted es una vieja loca. ¿Ok? Pero cuando yo le digo, Santiago, ¿cómo está mi amor? Mamáñez, yo el bebé más hermoso de esta casa, porque eso es un papacito. O díganme si sus hijos no son unos papacitos. Si uno ve los hijos divinos. ¿Cuál es el hijo más hermoso? El mío. Pregunte a ver en la cuadra, ¿cuál es el hijo más lindo? El mío. Entonces, mi hijo es bello, hermoso, precioso, yo lo veo divino. Él me dice, mami, es que usted me ve lindo. Y yo, mi amor, no es que yo lo vea, es que usted es un papazote. Amor, ¿para dónde vas? Ah, no, me voy a ir porque voy para una taberna, voy para una fiesta, voy para un cumpleaños, porque un muchacho de 23 años, ni crea mi amor, que va a estar en la casa, viernes, sábado y domingo, no espere eso de él. Ah, pero es que está todo el día jugando, tranquila. Espere que vamos a ir por pasito, listo. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Este, hoy es viernes, hoy Santiago, salve. ¿Cómo se llama tu hijo? Vamos a ver, deme nombres, el nombre que ustedes quieran. Teresa, ¿cómo se llama tu hijo? Elizabeth, Elsie, ¿cómo se llama tu hijo? Eliana, ¿cómo se llama tu hijo? Luz, ¿cómo se llama tu hijo? En fin, el hijo. Mi hijo se llama Santiago y voy a poner a mi hijo acá en la oración. Entonces, ok, Santiago, acuérdese de que usted tiene que asumir la responsabilidad de su vida. Sí, mami, yo sé, porque me hace y todo así. Yo sé, y hace la boca así, se le sube acá y me sube esta ceja. ¿A ustedes les pasa que los hijos se lo saben todo? Sí, yo sé. Bueno, mi amor, entonces, bueno, acuérdese que en el centro del equilibrio está la paz. Esa frase, por favor, ustedes se la pueden repetir a sus hijos. Acuérdese que en el centro del equilibrio está la paz. Yo espero que llegues bien y yo voy a confiar en que eres responsable. Yo voy a confiar en que eres responsable. Yo voy a confiar, es que usted no confía, usted no confía que su hijo es responsable. Usted no confía que su hijo puede salir y puede hacer las cosas bien. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted, él sale de la casa y usted se queda en esa angustia, su hijo, su hijo, esa energía suya lo acompaña a él. La energía de las mamás es muy fuerte. Y yo le aseguro que yo, cuando pongo en protección a mi hijo, los ángeles me lo cubren y él va a huir del mal. Y él va a decir, no, no, mi mamá confía en mí, yo cómo le voy a hacer esto. Pero, ah, mi mamá que es una loca. Y sale con rabia de la casa. Muchachas, no permitan que los hijos salgan de la casa y nosotros nos quedemos con rabia en la casa. Por favor, por favor, se los ruego. Por favor, seamos responsables y hagámonos responsables de esta descendencia. Ya, lo que pasó con su papá, su mamá y todos sus tíos y abuelos y tatarabuelos, ellos están esperando a que nosotros le demos la solución por medio del respeto a partir de ahora, para que este ADN genere una semilla nueva. Ok. ¿Cuál es la oración? Mariana. 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 Mariana, te dejo libre. Mariana, vamos a colocar aquí. Mariana. Vamos a poner, yo elijo ser hija de Dios. Mi hija es una hija de Dios. Porque es mi hija y yo la bendigo. Mi hija es una hija de Dios. Y yo la bendigo. ¿Qué pasa cuando usted le dice a su hijo, Santiago, usted es mi hijo, yo lo amo y yo lo bendigo? Pero dígaselo con el corazón y casi con las lágrimas en la cara. Porque eso se siente en el alma. ¿Usted sabe qué pasa cuando yo le digo a Santiago, Santiago, yo te bendigo, yo te amo. No me importa cómo Santiago es. A mí no me importa si Santiago es marihuanero, si no es marihuanero, si es drogadicto, si no es drogadicto, si roba, si mata, si secuestra. A mí no me importa. Él es mi hijo. A mí no me importa. Mariana es que está en la cárcel. No me importa. Hasta la cárcel voy. Mariana es que está en el hospital porque hizo algo. No me importa. Hasta allá voy. A mí no me importa. ¿Acaso a usted le importa que es su hijo? Usted es su hijo. Así somos nosotros hijos de Dios. A él no le importa cómo nosotras somos. Él nos ama. Pero él, pero nosotras tenemos, es que nosotras ya estamos bendecidas por Dios. Pero, Marimelda, no. Ya. Entonces, es muy importante que yo le diga a mi hijo, Santiago, mire, yo decidí ser hija de Dios. Por lo tanto, usted es hijo de Dios. Y, por lo tanto, yo lo bendigo porque yo lo amo. Yo lo adoro. A mí no me importa si usted es feo, bonito, tuerto, boquineto. ¿A mí qué me importa? Puede ser mongolo. Puede ser lo más vegetal. A mí no me importa. Es mi hijo y yo lo amo. Es que esa es. Entonces, yo le puedo transmitir ese amor. Y, ¿sabe? Cuando yo le digo, Santiago, Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja. ¿Sabe qué me dice? Mami, gracias por esas bendiciones. Mami, gracias por esas bendiciones. Mami, me siento tan bien. Y usted sabe qué hormonas le está generando a su hijo cuando usted le dice que lo ama, cuando usted le dice que lo bendiga. Las hormonas que genera el hijo cuando usted le dice, ay, me tenés loca. Ay, no, me vas a enloquecer, muchachos, marico. Parece una loca. A la energía que usted le dice, mi amor, yo te amo. Yo te adoro. A mí no me importa lo que hagas, pero sí sé que tú eres un hijo de Dios y yo te bendigo. Y yo le aseguro que usted le echa la bendición y le dice, activo los doce ángeles guerreros de Dios. Se las voy a escribir aquí. Activo. Se los voy a escribir para que se la aprendan. Activo. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo. Y XX, en este caso, Santiago, Restrepo, Cardona. Los dos apellidos, por favor, y los nombres completos. Cardona. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me... Cardona. Restrepo, Cardona. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo. Santiago, Restrepo, Cardona. Por arriba. Es que tengo que cerrar los ojos para acordarme. Por arriba. Por abajo. Adelante. Me lo protejan de todo mal y peligro y huya del mal. Amén. 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 Y amén. Las muchachas, esta oración es milagrosa. Pero, ¿qué la tienen que hacer? La tienen que hacer con fe. Porque si no la hacen con fe, no funciona. Porque usted ya tiene doce ángeles guerreros de Dios cuidando a su hijo por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Mire, eso funciona. La oración con fe funciona. ¿Cuál otra oración les puedo decir? Léanse el Salmo 91. Salmo. Se lo saben. Mire, podrá andar entre monstruos, entre leones, entre serpientes y a mí nada me pasará. Santiago Restrepo podrá andar. Santiago Restrepo podrá andar entre monstruos, entre serpientes y a él nada le pasará porque yo echo del Señor mi refugio, porque yo echo de él mi sombra, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ese, eso, esa oración protege a los hijos. Esa oración protege a los hijos. Los hijos, las mamás, tenemos una energía vibratoria, un campo vibracional que cobija a los hijos. Y cuando nosotros oramos por ellos, con fe, están protegidos. No importa, porque es que tienen que andar entre monstruos y leones, mi amor. Usted no los puede tener en una urnita ahí que no pueden salir. No, ellos quieren salir y ellos tienen que salir y ellos tienen que saber qué es el mundo. Y ellos tienen que ir al mundo, donde hay marihuana, donde hay robos, donde hay secuestros, donde hay prostitución, donde hay maldad, donde hay lo que haya. Ellos tienen que salir. Y es que no tiene buenas amistades, mi amor, es que no hay buenas amistades. Con esa energía no hay buenas amistades. Pero va a haber un momento en que él va a saber elegir. Yo lo he vivido con mi hijo. Yo se los digo porque yo lo he vivido con mi hijo. Yo he vivido con mi hijo que yo, cuando me aprendí esa oración, ustedes no saben la tranquilidad que yo generé en mi vida. Yo me acuesto. Si no llegó, llegó, no sé, no me doy cuenta porque yo me estoy dormida. Y si hay algo malo que pasó, llega la policía, apunto. Pero yo estoy tan confiada en Dios que él mandará a sus ángeles para que lo cubran con sus alas, para que no tropiece con piedra alguna. Pero esa oración te la tienes que vivir. Ese es el Salmo 91. Se lo saben. Y si no, búsquenlo en la Biblia. Y si no, búsquenlo aquí en Google. Y si no, yo lo escribo aquí. Ustedes me dicen. ¿Y saben quién me dio esa oración? Me la dio una amiga que se llama María Eugenia Jaramillo. Porque yo un día le dije a María Eugenia, estoy ansiosa. Yo no sé qué hacer. Mi hijo sale. Yo no sé a qué hora llega. No puedo dormir. Ustedes no saben la taquicardia que me da. Pero a partir de que yo aprendí esa oración, quedé en paz. Bueno, sigamos con la oración. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a transformar. Entonces, voy a anotar acá la otra oración. Estas yo se las di en privado a las que estuvieron en... Les cuento, muchachas, vean, si ustedes supieran cómo sirven estos talleres en privado. No es lo mismo que yo estoy aquí hablando con ustedes a cuando ustedes están conmigo en vivo. Y les voy a pedir un favor. Mi hora vale 100 dólares. Los talleres valen 100 dólares. Pero si una de ustedes no tiene dinero y quiere entrar, yo le doy permiso para que entre. Marimelda, es que me da pena abusar de usted. No, señora. No, señora. Usted, yo... Para mí esta es mi tentación. Y yo no voy a permitir que este dinero me corte la bendición que puede traer que usted esté reunida conmigo en vivo. Porque es una bendición que usted y yo estemos en vivo, que podamos hablar, que yo pueda saber que él sí y pueda verla. Porque a veces cuando nos vemos en la cámara hay actitudes. Yo leo la forma como habla, la forma como se expresa. Yo en los videos en vivo, y ustedes lo saben, yo no hablo. Yo hablo aquí en estos videos. Pero cuando estamos juntas, las que hablan son ustedes. Y yo lo único que hago es detectar cuál es el problema de ustedes. Y les doy la solución. Y ustedes la aplican o no la aplican. Ya eso es otra cosa porque yo no salvo nada. Simplemente. Pero, María Eugenia me dio esa oración. Yo la aplico con fe. Y María Eugenia, dándome la oración a mí, salvó mi vida. Salvó mi alma. Entonces, cuando yo cobro, yo cobro porque yo vivo, y yo pago renta, y yo compro, y yo pago internet, y yo necesito tener una parte física. Pero no es un obstáculo para yo dar mi conocimiento. Entonces, el próximo taller en vivo que yo haga, y yo les mande el link al grupo de WhatsApp, ustedes entran. ¿Con o sin dinero? Y después, ya miraremos cómo arreglamos cuentas. No se preocupen. Pero no se pueden perder esas oraciones que yo ya les di a las que estuvieron en vivo. Hoy les voy a dar esta, que les estoy haciendo aquí. Salmo 91 es poderoso. El Salmo 91 es poderosísimo. A ese es, mejor dicho, ni pa' qué más. Bueno, voy a, vamos a escribir la oración. Voy a escribir la oración, muchachas, porque la tengo aquí en esta libreta. No la he escrito. Muchachas, ya se me acabó la hora. Ay, María Imelda, María Imelda, María Imelda, esperen un momentico. ¿Cómo al enar? No estoy leyendo por casualidad, pues Dios es sincrónico, es cuántico. Oiga, no estás aquí por casualidad, pues Dios es sincrónico, es cuántico. Ay, qué linda esa. Dios nos da el privilegio, la conversación con Dios, cuando entras a las frecuencias celestiales. Entonces tenemos que entrar a la frecuencia celestial. Vamos a salvar nuestra alma. Vamos a salvar nuestra alma. Bueno, entonces, yo creo que esta oración se la voy a tener que... Oración para destruir ataduras. Vamos a ver. Oración para destruir ataduras de ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad. Vamos por partes. A cada cosa le vamos a trabajar ansiedad. Porque no podemos trabajar todo de una vez, porque eso nos da ansiedad. Porque nosotras queremos todo de una vez. Entonces, tranquila, cada día trae su propio fan. Usted no se me preocupe, usted simplemente vamos a hacer esta. Entonces dice, para destruir la atadura de la ansiedad. Oración para destruir la atadura. La voy a escribir. La atadura de la ansiedad. Ok, entonces dice... Primero, voy a colocar en la fe. Es en la fe. Aquí no hay otra cosa. Aquí tenemos que actuar en la fe. No hay otra manera de hacerlo. Tengo una sugerencia. Dime, María Eugenia, cuéntame. ¿Cuál sugerencia tienes? Me parece muy importante tu sugerencia. Tú eres una mujer que tiene mucho trabajo espiritual y nos puedes ayudar. Entonces, bienvenida sea. Me gusta mucho que estés aquí. Porque a mí, a nivel espiritual, me has ayudado mucho. Entonces, dime. En la fe. En el nombre de Dios Padre. Vamos a ponerla. En el nombre de Dios Padre. y Madre Tierra. En el nombre... Dime. Estoy escribiendo, muchachas. No se me asusten. Con la espada. María Eugenia, dime. 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 Bueno, no se quiere ver. No está escribiendo. Estoy escribiendo, muchachas, que estoy escribiendo la oración para pasárselas. Porque si digo que se las paso, después no se las paso. Y no puedo hablar a la vez. Corto. Rompo. Anulo. Reboco. Rechazo. Libero. Rechazo. Libero. 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 Y dejo sin efecto todo sentimiento de ansiedad ansiedad de mi en este momento. En este momento. En este momento. ordeno. Y ordeno a toda No. Bueno, están al frente de la escritora, ¿no? Dime, para cerrarlas, entonces cuando termine de hablar con Dios le decimos, te lo pido en nombre de Jesucristo, perfecto, listo, te lo pido. Gracias, te lo pido. Bueno, es que aquí estoy escribiendo, porque la que está escribiendo, vuelve y juega, que está escribiendo Jesucristo. Estas oraciones, si ustedes me dicen, Maribel, ¿de dónde la encuentro? Son diferentes, por ejemplo, la que le dije a los dos ángeles guerreros de Dios, me la dio María Eugenia. Por ejemplo, la de anulo, rompo, o sea, son frases que a mí me han servido y que yo las escribo en una libreta y que me impactan, y que como me impactan, entonces yo hago una oración nueva. Igual tú puedes hacer una oración nueva, o sea, cada una puede hacer la oración que quiera, lo que pasa es que con la ayuda del Espíritu Santo, por ejemplo, a mí me parece que son cosas que son importantes. Bueno, listo, y esa es la forma de sellar nuestra... Entonces, cuando terminemos de hablar con Dios, le decimos, esto te lo pido en nombre de Jesucristo. Perfecto. Listo. La... Mira, con la espada del Espíritu Santo, esa parte de la espada del Espíritu Santo me gusta. Me consagro a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destruyo toda la influencia y mal de rechazo. Les ordeno, les ordeno retirarse para siempre, les ordeno, eso me gusta, te ordeno retirarte para siempre de mi árbol generacional. Muchas gracias, nosotras somos el árbol generacional, porque a partir de mí, miren todo lo que sigue. Mi hijo se casa y va a tener hijos y los hijos de mis hijos se casan y van a tener nietos y los nietos van a tener bisnietos y los bisnietos van a tener tataranietos y yo voy a ser la tatarabuela, ¿ok? Porque yo tengo una responsabilidad muy grande. Yo ya tengo bisnietos y mi papá ya es tataranietos, tataratata, tataratata. Y nunca más volver, y nunca más volver. Quedan atados y encadenados a los pies de la cruz de la cruz de Jesucristo. Muchachas, esto es poderoso, poderosísimo. Si ustedes lo hacen con fe, ustedes van a lograr romper con esa ansiedad, con esos espíritus devastadores de ruina. Rompo con estos espíritus, porque son espíritus devastadores de ruina. Perfecto. Es que la estoy armando, muchachas, es que estoy, la tengo aquí en distintas cosas. Tú tienes que bañarte con la sangre de Jesús. Me baño con la sangre de Jesús. Mi amor, a mí me funciona. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Yo lo amo, yo lo amo, yo lo adoro. Por fe, por fe, por fe, es por fe. Por fe, por fe, sello, mi casa. Por fe, sello, mi casa. Mi hijo, yo lo sello, tan lindo. Mi amor, te amo. Mi hijo. Mi esposo. Al esposo también hay que señalarlo. Mi esposo. Mi familia. Mis clientes. A ustedes los sello con la sangre de Cristo. Mis clientes. Yo los amo. Con dinero, sin dinero. A mí no me importa. Yo los amo. Mis bienes. Yo los sello con la sangre de Cristo. Mis bienes. Mis materiales. Mis materiales. Mis materiales. Y espirituales. Acuérdense que nosotros somos espirituales. Nosotros no solamente somos materiales. Ok. Listo. Voy a leerla ya. Ya está lista. ¿Quieren que se las lea a todos? O si no, o ya se fueron. Si no me contestan, no las leí un poco. No me imaginé que yo iba a hacer. ¡Muchachas! ¿Sí? ¿Quieren que se las lea o no? Bueno, se las voy a leer. Por aquí me dice Teresa que sí que se las lea. Sí, léela. Perfecto. Bueno. Entonces se las voy a leer. Entonces, cada una de ustedes le va a colocar el nombre. ¿Sí? Entonces, el nombre de sus hijos. Por ejemplo, en el caso de Ana María, le coloca cómo quedó toda, por favor. Listo. Entonces vamos a vivir. Primero, vamos a activar la fe. La fe es la certeza de que algo que yo no veo en este momento en mi vida va a ocurrir. La fe es tener la certeza que esta ansiedad que yo tengo como madre va a ser transformada en gozo, en alegría y que voy a ganarme la corona de vida. Porque con la ansiedad que tengo, tengo es la corona de la muerte. Ok, listo. Yo, María Imelda Cardona López, decido hacer un acto de fe. Deseo transformar, transmutar la energía, la vibración de la angustia, la intranquilidad, la ansiedad, el desconsuelo, la incertidumbre, el pesar, la zozobra, la aflicción, la desesperación, la preocupación, la inquietud, la pena, el tormento y la tristeza. En alegría, tranquilidad, alivio, paz, gozo y ganarme la corona, porque yo la veo aquí, grande, así de vida. Una corona grande, inmensa. Yo elijo ser la hija de Dios por elección. Yo lo elijo. Y a partir de hoy, mi descendencia la bendigo. Yo bendigo a mi hija Mariana, a mi hijo Santiago y a todos los hijos de mis clientas. Yo bendigo a todo el que vea este programa. Yo lo bendigo porque así lo elijo. Dios está aquí. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que cuiden a mi hijo Santiago Restrepo. Cardona, con los dos apellidos, por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Que me lo cuidan y me lo protejan de todo mal y peligro y huya del mal. Amén, amén y amén. Si eso no les es suficiente, léanse el Salmo 91, porque yo elijo al Señor, mi Dios, y con él, bajo sus alas estaré seguro, pero eso ya es el Salmo 91. Ese sí no se los escribí. Ustedes lo buscan en la Biblia. Vamos a hacer una oración para destruir la atadura de la ansiedad. Vamos a trabajar solamente la ansiedad, porque hay muchas emociones. No podemos trabajar. Y quítame todas las emociones. No, así no se ora. Porque usted necesita darle al cerebro claridad. Yo estoy trabajando por la ansiedad que me genera mi hijo cuando sale el fin de semana. Para eso vamos a hablar. Ay, pero es que por mi marido también. Ay, por el trabajo también. No, 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 tranquila. Espérate un momentico, que es que vos sos muy ansiosa. Vos sos muy ansiosa. Ay, no, pero también por, y hacen una lista. No, pero tranquila, espérese. Vamos a hacer una oración. Ya están en modo de oración. Tomen agua. Les recomiendo que cuando vayan a hacer la oración, tomen mucha agua, porque el agua renueva las células y nosotros estamos renovando todo el ADN a nivel generacional. Entonces el agua nos va a ayudar para que nosotros eliminemos todas esas toxinas y todos esos bioquímicos que tenemos en el cuerpo y pueda dar espacio a esa alegría, a ese alivio, a esa paz, a ese gozo. ¿Listo? Otra cosa. Respiren. Inflen el abdomen como si fuera un globo y sueltan. ¿Para qué? Para que el oxígeno le limpie todas las neuronas que están enfermas de la ansiedad. Y en cada inspiración entre Dios a su vida. Dios entra a su vida mediante la respiración. Cuando usted inhala, usted entra a Dios a su vida, porque cuando sale, sale su espíritu. ¿Entienden, muchachas? ¿Entendieron? Bueno. Listo. Voy a respirar. Y voy a hacer la oración. Se la voy a leer cómo quedó. Oración para destruir la atadura de la ansiedad en la fe. En el nombre de Dios Padre y Madre Tierra, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la espada del Espíritu Santo. Anulo, rompo, corto, desato, revoco, rechazo, libero. Dejo sin efecto todo sentimiento de ansiedad en este momento. Y ordeno a esta ansiedad de mi código genético que deje de existir. La ato a los pies de Jesucristo para que nunca jamás llegue a mi cuerpo y a mis futuras generaciones. Te ordeno retirarte para siempre de mi árbol, porque a partir de ahora yo me posiciono acá. Es a partir de este momento donde esta descendencia ya va a ser hija de Dios. Porque yo soy la responsable de que esta descendencia sea hija de Dios. Te ordeno retirarte para siempre de mi árbol generacional y nunca más volver. Quedan atados y encadenados a los pies de la cruz de Jesucristo. Te ordeno, rompo con estos espíritus devastadores de ruina. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Por fe, sello, mi casa, mi hijo, mi esposo, mi familia, mis clientes, mis bienes materiales y espirituales. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Me baño con la sangre preciosa de Jesús. Amén, amén y amén. Me faltó el amén aquí. Me baño. Copí. Ay, amacita. Oiga, ¿cómo les pareció esta oración? Está súper chévere. Esta alarma es con ustedes aquí. Amén y amén y amén. Me faltó aquí. Amén. Se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Listo. Amén y amén. Estas se las pongo en el grupo de WhatsApp. Las que estén en el grupo de WhatsApp me dicen, por favor, Marimel, adicione en el grupo de WhatsApp. Me baño en el nombre precioso de Jesús. Bueno, en fin. Ok. Bueno, mis muñecas lindas, amén. Mañana nos vemos. Mañana continuamos con este proceso. Escríbanme, por favor, si la están utilizando, si les está funcionando. Y la próxima vez que haga un en vivo que yo cobre, si no tienen dinero, entren. Porque ustedes no pueden poner el obstáculo del dinero en una cosa que es en vivo y que es un intercambio entre nosotras. ¿Listo? Bueno, yo no estoy. Ah, mira, mándame un mensaje, María Eugenia, por favor, a mi WhatsApp. Te voy a pasar aquí el WhatsApp. Pero me lo tienen que mandar el mensaje porque el problema es que, es que, a veces a mí no me funciona. Yo las quiero adicionar, pero no me funcionan. Entonces, yo lo que necesito es que usted me mande un mensaje y me diga, yo soy María Eugenia, adiciona a mi WhatsApp. O yo soy Juanita, o Perencita, o Chulundita. Bueno, mis muñecas lindas, este video me quedó muy largo. Bueno, I love you so much. Les voy a pasar la oración ya mismo en el grupo de WhatsApp. Aquí se las voy a pasar. Ya va. Quedó en el grupo de WhatsApp. Cópienla. Guárdenla, muchachas. Esto es la verdad que son oraciones que a mí me han servido mucho. Son oraciones que hay que hacerlas con mucha fe. Y, definitivamente, esto se soluciona a punta de fe. Bueno, chao, mis muñecas lindas. I love you so much. Ahí se las pasé a WhatsApp. ¿Listo? Bueno, chao.